y súbete hoy a un KIA 2023. Super Show, la tienda para mascotas felices. Iniciamos los trabajos en el peaje Troncal Quintar. Nueva cuenta digital sin costo de Scotiab. Aprovecha, jeans, dos por dieciséis mil novecientos noventa pesos en Corona y Corona.cl. El discípulo del chef, la gran batalla. Y Chilevisión Noticias llegó a Pluto TV las veinticuatro horas y gratis. Presentan Chilevisión Noticias. Muy buenos días, seis de la mañana con treinta minutos. Continuamos con las noticias en esta mañana no tan helada, Karina Álvarez. Es seis grados allá a esta hora. Y en este jueves, además, que es el último día hábil de esta semana, que lo estábamos esperando, pero con muchas ganas. Ya estás iniciando las fiestas patrias. Cuesta levantarse el último día de la semana, pero hoy día lo hacemos con un espíritu distinto. ¿Por qué? Porque viene un feriado XL. Para mucha gente que se va a poder tomar los cuatro días, otros se pidieron vacaciones y otros a lo mejor van a tener que trabajar, pero dos días no más. Y por lo tanto van a poder descansar los otros dos. Para esta tarde se espera una máxima de veinticinco agradables grados acá en Santiago y podría ser más incluso, ¿no? Claro, similar la condición a lo que ocurrió ayer. Ya nos adelantaba, Eduardo, en términos de temperatura. Ayer la máxima fue de veinticuatro. Pero hoy un poquito más, veinticinco grados, una tarde totalmente agradable. Y ahí estamos revisando imágenes de nuestro dron que está sobrevolando la ruta Cinco Sur. Esto es pasado el Puente Maipo. Sí, a la altura del Buen Sol. Claro, revisando y viendo cuál es el movimiento a esta hora, porque además seguramente hay muchas familias, lo conversamos temprano, que se planifican, van saliendo temprano, principalmente al sur de nuestro país, en esta ruta, que es la ruta Cinco. Claro, en las principales vías de acceso a Santiago, desde ayer había taco, incluso para salir de la región metropolitana, incluso para aquellas personas que tuvieron la suerte de tener estos días libres. Plaza Italia también tiene harto tránsito vehicular a esta hora de la mañana, cuando son las seis de la mañana con 31 minutos. Y tránsito normal hay que destacar también. Así que ya comenzaron los festejos de Fiestas Patrias y estas son las claves del día. De cara a la celebración de Fiestas Patrias, autoridades dieron a conocer un plan de contingencia para carreteras y terminales de buses. Esta estrategia contempla un aumento de las fiscalizaciones, además de otras medidas para prevenir accidentes y atochamientos. Se proyecta que más de medio millón de vehículos saldrán de la región metropolitana estos días. El presidente Gabriel Boric junto a otras autoridades inauguraron las fondas del Parque O'Higgins, que habían estado suspendidas durante dos años por la pandemia. El mandatario dio el vamos a los festejos bailando en tres ocasiones el tradicional pie de cueca, instancia en la que también hizo una serie de versos, ¿no es cierto?, y de décimas con relación al futuro del país. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, coincidió con los dichos de la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien sostuvo que en nuestro país el Estado de Derecho está puesto en jaque por el crimen organizado. Las palabras de las autoridades hacen referencia a los diversos delitos registrados en nuestro país durante el último tiempo y esto ya ha generado varias reacciones en el mundo político. Carabineros logró detener al presunto autor de un millonario robo que se registró en un banco en las últimas semanas. Este sujeto, que actuó de manera solitaria, sustrajo en esa oportunidad más de 260 millones de pesos, tras simular ser un cliente y haber intimidado al guardia del recinto. Durante esta jornada será formalizado por robo con intimidación. Varios municipios a lo largo del país adoptaron nuevas medidas de seguridad para las celebraciones de fiestas patrias. En algunos recintos se instalaron por primera vez detectores de metales en la entrada de las fondas para así evitar el ingreso de armas y otros elementos potencialmente peligrosos. Y fue capturado en la comuna de Las Condes un peligroso delincuente que se dedicaba a asaltar locales únicamente atendidos por mujeres. Este hombre simulaba ser un cliente y luego procedía a intimidar a las vendedoras para luego sustraer la mayor cantidad de dinero posible y escapar caminando. Bien, así está la salida de Santiago. La imagen de nuestro dron sobrevolando la ruta 5 Sur. Preste entonces mucha atención si es que ya va a salir durante los próximos minutos. Se ve ya movimiento a esta hora. Quienes se planifican, lo hacen de manera ordenada. Hay quienes les gusta salir temprano para llegar, obviamente, más temprano a su destino y evitar encontrarse con algunas situaciones o inconvenientes en la ruta. A tu achamiento, recordarás tú, Karina, hace algunos años, un taco en fiestas patrias kilométrico. No, y aparte todo el mundo se pone mal genio y llega enojado al destino. Entonces esa no es la idea. Yo he visto hasta... Eso fue antes del bypass. Sí, antes de los... De los telepeajes, claro. Antes de que los peajes fueran como las autopistas concesionadas, se producían esos tremendos tacos. Ahora, yo he visto hasta que a primera hora de la mañana, tipo 5 de la mañana, salen con la almohada. Se llevan la almohada los niños atrás y van durmiendo. Y algunos van en pijama y se levantan en el lugar donde llegan. Allá se duchan y todo, pero se suben en pijama, esos pijamas con patitas. Se suben, llegan, se suben al auto, parten todo. Los papás sí que se tienen que levantar, cargan el auto o lo dejan cargado la noche anterior. Y lo único que hacen es levantarse para llegar al destino. Se toman un buen desayuno, un buen café, sobre todo el conductor. Y listo, parten rumbo a su destino para llegar a tiempo. Y además, qué rico aprovechar el día completo. Porque además cuando llegan y ya está recién empezando la mañana. Así que buena decisión aquellos que pueden hacerlo y los que no tienen que trabajar hoy día también. ¿No es cierto? Hay muchos lugares que van a ser medio día de trabajo nomás. Después pura fiesta. Claro, así es que el llamado a la conducción responsable, lógicamente en estas fiestas patrias, para quienes van a realizar largos desplazamientos. Y de la Ruta 5 Sur, Carina, pendientes lógicamente de este fin de semana largo, nos vamos a Londres. ¿A Londres? Mira, cuando vemos a muchas personas, mira, la señora que va en la fila está muy, muy afectada en este minuto que va pasando por frente del péretro de la reina Isabel II. Y son personas que han esperado durante horas para esto, que son patos segundos. Cinco segundos. Cinco segundos con suerte que la persona puede instalarse en ese lugar y hacen una reverencia. Agacha la cabeza en señal de recogimiento, ¿no? Y es la misma actitud. Y quiero mencionarlo también porque me contaron este detalle y me parece un detalle que a lo mejor no se ha destacado debidamente. Los guardias del Palacio de Buckingham que están con ese gorro característico, tienen el gorro hacia adelante. Está inclinado sobre su cabeza. Y esa es una señal de luto y es una señal de recogimiento por la muerte de la monarca. Bueno, son dos filas y se ha señalado que estas son kilométricas en el exterior de Westminster. Ya vamos a estar ampliando más adelante y conociendo los detalles de la despedida de la reina Isabel II. Regresamos a la imagen que nos convoca y tiene que ver con la salida masiva de santiaguinos y de personas que a lo mejor vienen de la quinta región y quieren pasar en otra parte, en otra región. Las fiestas patrias se están movilizando a esta hora. Gran cantidad de viajeros, también los que se están preparando en su casa y se han levantado absolutamente temprano. Esta es imagen de lo que está pasando en la ruta 5 en dirección al sur de Santiago a la altura de Buin. Gran cantidad de vehículos saliendo de la región metropolitana. Pausa y regresamos. Estamos tratando de averiguar a esta hora de la mañana qué es lo que pasa en Avenida Osa con Larraín. Mira la cantidad de autos que hay a esta hora de la mañana. Son un cuarto para las 7 recién y nos llama la atención que sea tanta cantidad de vehículos a esta hora. Es probable que haya algún tipo de congestión por algo que haya ocurrido en la vía más adelante. Hasta ahora no tenemos ningún reporte patóngulo, pero lo que llama la atención es la cantidad de vehículos que se está juntando o alguna mala sincronización de semáforos que también ocurre muchas veces. Podría ser esa una de las razones, aunque me parece que se alcanza de usar un semáforo ahí justo inmediatamente, pero más allá no sabemos. Claro, está funcionando el semáforo porque avanzan, pero no sabemos con qué frecuencia. Y a lo mejor una alteración en la frecuencia del semáforo provoca este atochamiento muy grande que se ve en ese lugar a esta hora de la mañana. Ahora, convengamos en que este es un punto que habitualmente tiene atochamiento, que es Avenida Bosa con Larraín, pero nunca tanto y a esta hora. Pero no hacía hasta ahora, hasta ahora. Claro, claro, estamos averiguando. Así al final ahí en el punto de fuga se observaba la gran cantidad de vehículos. De acuerdo a lo que estábamos viendo ayer. A la gente de Transporte Informa, si nos están viendo, que nos ayuden con la información porque no saben qué es lo que pasa en ese lugar. Luego comienzan ahí con algunas actualizaciones, seguramente ese va a ser uno de los puntos a aclarar. Vamos a buscar. Bueno, tenemos la imagen de nuestro drone que está en la ruta 5 Sur, esto a la altura de Buin, viendo qué es lo que ocurre con la salida de Santiago. Porque se espera que sean miles de automóviles y miles de capitalinos los que salgan durante todos estos días. Y ya lo estamos chequeando desde temprano. Hay mucho movimiento a esta hora, incluso en ambos sentidos. Claro. Y estamos muy pendientes de lo que ocurra en la salida, específicamente de Santiago, en dirección al sur de nuestro país, que es uno de los destinos y una de las rutas más demandadas en este fin de semana largo. Los vehículos que vienen en nuestra dirección hacia abajo van en dirección al sur de nuestro país. Los que van en el sentido contrario son los que van en dirección a Santiago. Ya, pero... Por eso hay movimiento en ambos sentidos. En ambos sentidos y altísimo movimiento, diría yo, absolutamente fluido. No ha habido ni un instante en que no pasen vehículos en dirección al norte y al sur. Porque, como decíamos, este feriado es XL y como es XL hay muchas personas que deciden pasarlo fuera de la región más cercana. Que podría ser la metropolitana, podría ser la región del Maule. Muchos de ellos deciden ir un poquito más allá. Hacer viajes más largos y eso se está notando a esta hora de la mañana. Retomamos ahí con la avenida Osa, con la RAIN, ¿no? Sí. Esa es la imagen. Bastante congestión a esta hora. Es llamativo. Son las 6 de la mañana con 47 minutos. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en ese punto. Y en algún minuto más es que Transporte informa. Yo estoy buscando igual información. ¿Tiene alguna actualización y alguna explicación para hacer qué es lo que está ocurriendo hoy? Bien, vamos a ir con Marcos Orillana a esta hora. Quien va a contar de la detención de los presuntos responsables de la muerte de un joven tras un ataque. Él fue golpeado con un scooter en el parque Almagro. Tú tienes más información, Marco. Buen día. Sí, hola, Pato. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Karina. Claro, ya se lo comentábamos al principio de nuestro noticiero. Un hecho bastante complicado, violento, ocurrido durante los últimos días en el parque Almagro. Que ha sido escenario en múltiples ocasiones de escenarios que son de verdad bastante violentos. Asaltos, robos de teléfono, incluso personas que han terminado fallecidas. Y es por eso que durante esta jornada, hace pocos días, también se desarrolló este violento homicidio. Donde incluso un hombre de nacionalidad chilena, de aproximadamente 25 años, fue atacado de forma bastante brutal. Utilizando un scooter y también utilizando armas blancas, recibiendo heridas cortopunzantes en partes de su cuerpo. Ahí todo quedó registrado a través de las cámaras de seguridad que cuenta el parque del centro de Santiago. Donde este hombre, la víctima fatal en este caso, estaba compartiendo con un grupo de amigos. En las inmediaciones, cuando de pronto llega un grupo bastante grande, de aproximadamente 6 personas. Los que comienzan a atacarlo de forma bastante brutal. Acá, la víctima fatal huye en dirección hacia la calle San Diego. Y acá, en este punto, vuelve a ser atacado por estas personas. Posteriormente, ya muy malherido, el joven regresa hasta el parque Almagro. Donde, lamentablemente, ahí se constata su fallecimiento. Por instrucción del fiscal de turno, el OS9 de Carabineros estuvieron a cargo de este procedimiento policial. Que culmina con cuatro personas que, hasta el minuto, serían los verdaderos responsables de causar el fallecimiento de esta persona. Vamos a escuchar, precisamente, las declaraciones de Carabineros. Que durante esta jornada, también nos entregaron mayores detalles con respecto a este procedimiento policial. Carabineros del OS9 logra la detención de cuatro personas adultas. Las cuales son vinculadas y están siendo investigadas por un homicidio ocurrido en la madrugada del 10 de septiembre. Los antecedentes recopilados, entre ellos declaración de testigos, como también análisis de videos. Indican que el joven de 25 años se encontraba en el parque Almagro, lugar donde compartía con amigos. Cuando, en momentos, tiene una discusión con sujetos que, posteriormente, lo golpean en distintas partes del cuerpo. Causándole lesiones gravísimas que le provocan la muerte. Ante esto, se detienen a cuatro personas. Dos hombres y dos mujeres. Dos de estos quedan en prisión preventiva. Y los otros con medidas cautelares. Bueno, Marco, estamos viendo el registro, además, que es muy importante como medio probatorio. Dentro de los antecedentes que se proporcionaron, sin que haya una justificación, lógicamente, de lo que ocurre. Pero, ¿cuál es el motivo, finalmente, que tienen estos hombres, o este grupo, para poder golpear a esta persona? Hasta el minuto todo eso es materia de investigación, pero se presume que se trataría de un asalto contra esta persona que resulta ser la víctima fatal de aproximadamente 25 años durante horas de la noche en el parque Almagro. Una situación bastante complicada. Si pensamos también que durante las últimas semanas, también le hemos comentado, que se han desarrollado violentos robos, asaltos, donde también se constatan diversos fallecimientos, justamente en este sector bastante céntrico de la región metropolitana y que en muchas oportunidades también es utilizado por diversos grupos de jóvenes para compartir, sobre todo durante horas de la noche. Y es por eso que también se ha generado un escenario bastante complicado porque estas bandas delictuales aprovechan esas reuniones sociales para realizar esta clase de robos bastante violentos que terminan con consecuencias fatales. Vamos a escuchar precisamente también las declaraciones del fiscal, quien también durante horas de la tarde de ayer nos entregó mayores detalles. Agrede a la víctima, entre estas tres mujeres y dos hombres, lo agreden con golpes, incluso una de ellas porta una especie de patineta con la cual le dan golpes en la cabeza, y una de las mujeres agrede con un arma blanca en una de las piernas a la víctima. Las imágenes muestran que esta víctima se trata de poner de pie, sin embargo camina unos metros y se desploma y cae, muriendo en el lugar. Bueno, afortunadamente hay personas detenidas en este caso y Marcos, aquí solamente resaltar que los vecinos se han quejado en el último tiempo a raíz de estos hechos que tú mencionabas, ataques, personas que lamentablemente han fallecido debido a este grado de violencia, que no hay resguardo en el sector, que no hay rondas periódicas de carabineros ni tampoco de seguridad ciudadana, que no están de manera permanente en el Parque Almagro considerando esta gran cantidad de hechos que se ha producido en el último tiempo y sabiendo que este es un sector que se ha vuelto peligroso, ¿no? Claro, y es por eso que también los mismos vecinos argumentan de que podría repetirse lo que se desarrolló en el Parque Los Reyes, que también hay mayor dotación de carabineros en ese punto. Acá el Parque Almagro también es un punto bastante conflictivo, sobre todo durante el último tiempo, donde se han desarrollado diversos asaltos, diversos ataques, que incluso terminan con consecuencias fatales. Bueno, acá está finalmente el ejemplo de un hombre de aproximadamente 25 años que fue atacado incluso con un scooter, golpeándolo en la cabeza y también con diversos objetos contundentes en su cuerpo. Gracias Marcos por toda la información. Muchas gracias. Buenos días. Gracias Marcos, que tengas un buen día. 6 con 53 minutos. Vamos a revisar cómo está la salida de Santiago a esta hora de la mañana, pero antes queremos seguir haciendo hincapié en esta situación de atochamiento que se vive en Avenida Osa con Larraín. Gran cantidad de vehículos a esta hora de la mañana siguen sin entregar mayor información, transporte informa de la región metropolitana, pero es lo que se está viviendo en ese lugar. 7 de la mañana en punto. Estamos de vuelta y vamos a revisar lo acontecido ayer en la autopista Costanera Norte, donde se produjo una balacera, todo esto en medio de una persecución policial, vehículos ahí se ven de la PDI y específicamente hay uno de estos automóviles que terminó incendiado. Vamos a tomar contacto hasta ahora con Max Crick, que tiene más detalles de lo que ocurrió durante la tarde de ayer. Hola Max. Buenos días. Hola Karina, hola Pato, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un hecho que se da cerca del mediodía en el empalme que une la Costanera Norte con Ruta 5 y también con Calle Santa María. ¿Qué sucede en este lugar? Un vehículo de la PDI, de la Brigada de Homicidios, que realizaba una persecución policial de un vehículo particular que se había dado a la fuga, previa indicación de que se detuvieran para ser fiscalizados aparentemente por dos órdenes pendientes de aprehensión, por dos delitos de homicidio en contra de uno de los sujetos que iban a ese vehículo, finalmente termina con un choque múltiple en este lugar. Hay que recordar que los empalmes de las autopistas finalmente acortan las pistas de 3 a 1, por lo tanto este vehículo que intenta escapar de la Policía de Investigaciones termina impactando a lo menos a cuatro vehículos y termina quedando enfrascado en un taco. Es ahí cuando descienden los sujetos e intimidan con un arma de fuego a funcionarios policiales. Tendrá que ser la investigación que está realizando el departamento OS9 de Carabineros y también el avocar la que determina si estos sujetos dispararon contra la policía. Lo cierto es que uno de los sujetos atropella a un funcionario policial y es en ese contexto que los demás sacan sus armas de servicio y repelen este ataque que estaban sufriendo por parte de estos sujetos que se habían dado a la fuga. Cuatro sujetos, uno de los cuales logra escapar del lugar, sin embargo, los otros tres son detenidos. Dos de ellos que reciben impactos balísticos por parte de funcionarios policiales. Uno recibe un impacto balístico en la cabeza, otro en un brazo. Fueron detenidos, también hay un menor de detenido. En todo este contexto, evidentemente, la policía de investigaciones solicita cooperación y llega un vehículo de la policía de investigaciones que lamentablemente sufre un desperfecto técnico y se termina incendiando en la autopista Costanera Norte, produciendo un gran taco, además, porque se detonaron algunas municiones que estaban dentro de este vehículo. Vamos a escuchar un pequeño ambiente de toda esta situación que se da en el empalme de la Costanera Norte con Ruta 5 y también con Avenida Santa María cuando se producen estos disparos. Escuchemos. Bueno, la gente hacía sus análisis. No, Max, Pato, respecto de lo que estaba pasando porque era muy confuso y, aparte, algunos de ellos se planteaban, ¿nos agachamos o no nos agachamos? ¿Siguen disparando? ¿Están deteniendo a alguien? No sabían cómo actuar. Y en ese instante incluso había dos taxistas que decidieron bajarse del auto y se escondieron en la parte posterior porque ya no sabían cómo proceder y ya no sabían qué era lo que estaba pasando tan poco más adelante, Max. No se alcanzaba a ver respecto de lo que estaba ocurriendo y si es que realmente tenían reducido a los delincuentes. Oye, y en medio de este contexto, Max, se logra finalmente la captura de este sujeto que es quien motiva este seguimiento por parte de la PDI, ¿no? Sí, efectivamente. Y con respecto a lo que dice Karina, hay que destacar también la pericia de los funcionarios de la Policía de Investigaciones a la hora de enfrentarse con bandas delictuales. En este caso, estos sujetos que eran sumamente peligrosos, que estaban armados. Uno de ellos tenía dos órdenes pendientes por dos delitos de homicidio. O sea, un sujeto que su libertad para la sociedad es tremendamente peligrosa. No sale ningún civil lesionado, lo que da cuenta de la pericia de los funcionarios policiales que permanentemente también están sometidos a estas pruebas en polígonos para disparar y para poder efectivamente reducir al mínimo la posibilidad que un civil salga lesionado. En este caso, lesionan a dos de los delincuentes que estaban también haciendo uso de armas de fuego. Por lo tanto, destacar también esa situación. Hay un vehículo que queda en el medio del fuego cruzado y ese vehículo prácticamente queda sin ningún disparo y su conductora en el interior, Ilesa, lo que da cuenta de la gran pericia de los funcionarios policiales a la hora de enfrentar a estos delincuentes. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo el jefe de la región metropolitana de la PDI con respecto a esta situación que se dio cerca del mediodía ahí en el empalme de Costanera Norte con la autopista central. Estos arrepenten en contra de los funcionarios. De hecho, uno fue atropellado. Estamos viendo sus antecedentes. Al parecer, uno de ellos tiene antecedentes. Bueno, Karina Pato, bien digo, esta situación que se produce ahí en la Costanera también generó una gran congestión vehicular porque eso fue en dirección hacia el oriente, pero en dirección hacia el poniente se produce el incendio de este vehículo que evidentemente motivó que se detuviera el tránsito por largo rato ahí en la Costanera teniendo en cuenta que estaba el peligro de que una de las municiones que se detonara dentro de este vehículo que estaba en llamas pudiera llegar algún automóvil que transitaba por la autopista. Por lo tanto, hubo gran, gran congestión vehicular por varios kilómetros y los conductores tuvieron que esperar largo rato en ese lugar. Vamos a escuchar declaraciones de los propios automovilistas que estaban en este lugar cuando se produce esta balacera y también el incendio del vehículo de la PDI por motivos que aún se investigan. Puede ser efectivamente una falla técnica del vehículo. Escuchemos lo que dijeron los conductores. Debería tener más control la autopista, ya está bueno, ya mucho robo, mucha violencia. Horrible, horrible, señorita. ¿Qué le puedo decirle? Figúrese, aquí nosotros todos andábamos todo en asco. Veníamos conversando con el mismo tema, con el caballo, la inseguridad y de ahí vienen los derechos humanos. La pregunta ahora, ¿a dónde se siente uno seguro? Bueno, finalmente una situación que ya lo decíamos termina con tres detenidos, dos de los cuales están hospitalizados por impactos balísticos. Uno de ellos con una condición crítica, recibió un disparo en su cabeza. Y lo que más llama la atención, compañeros, es que hay un menor de edad de tan solo 15 años que viajaba en este vehículo junto a estas personas que, ya lo decíamos, eran tremendamente peligrosas. Uno de ellos con dos órdenes pendientes por delitos de homicidio, lo que da cuenta un poco también del panorama de inseguridad que estamos viviendo. La policía, evidentemente, hace su trabajo, va, intercepta este vehículo para detener a este sujeto y se produce esta balacera ahí, en el medio del empalme que une estas tres vías. Primero, Costalera Norte, que es la salida, y el empalme de Santa María con autopista central. Sí, destacar, Max, que ayer a la hora en que estábamos al aire contigo en directo, había solo un detenido que era el adolescente de 15 años. Y estaban esperando, dadas las lesiones que tenía el resto de las personas que iban en el auto, que llegaran a algún recinto asistencial a buscar atención. Porque era lógico, ¿no? Se hablaba de un disparo en un brazo y también se hablaba de un disparo en la cabeza, incluso. Entonces, era lógico que iban a tener que buscar atención médica y es lo que finalmente ocurrió. Así que están los tres detenidos. Solamente destacar eso. Sí, bueno, Max, tú también nos vas a contar de un peligroso asaltante quien fue detenido durante las últimas horas y que, además, la particularidad es que atacaba locales comerciales que eran atendidos por mujeres. Sí, efectivamente. Se trata de un solitario delincuente que desde el mes de mayo de este año hasta agosto aproximadamente realizó 14 delitos, 13 de ellos robos con intimidación en locales del sector oriente de la capital, como algunas chocolaterías o también tiendas de mascota. ¿Qué hacía este delincuente? Lo que lo hacía bastante particular. Él no se inmovilizaba ni en bicicleta ni en vehículos, sino que tomaba el transporte público para ir desde su domicilio hasta comunas como Las Condes, Providencia o Ñoá, en donde realizaba estos violentos robos, incluso en uno de ellos realizando un abuso sexual en contra de una de las trabajadoras. De hecho, él prefería tiendas que solamente fueran atendidas por mujeres. Así llegaba como un cliente más. Sacaba un arma de fuego, intimidaba a las personas y se robaba la recaudación del día que, según la policía de investigaciones, nunca llegaba a ser más de 60 mil pesos. Era un botín muy escuálido, pero claro, todo iba sumando. Incluso decía la policía ayer que en más de una oportunidad asaltó el mismo local e incluso el mismo día asaltó varios locales. Por lo tanto, era un sujeto muy peligroso que atacaba de forma solitaria y que además, ya como lo decíamos, realizaba estos delitos. Vamos a escuchar declaraciones de la policía de investigaciones que dan cuenta de la detención de este delincuente solitario que realizaba estos asaltos en el sector oriente de la capital. En estos delitos eran cometidos por un sujeto mayor de edad el cual ingresaba a diferentes locales comerciales haciéndose pasar por cliente. Una vez en el interior, extraía desde sus vestimentas un arma de fuego intimidando a los empleados para sustraer el dinero de las cajas registradoras. Posteriormente, se daba la fuga a pie y abordaba la locomoción colectiva. Se logró establecer la participación de este sujeto en 14 delitos de robo con intimidación y uno de abuso sexual. Por lo anterior, se gestionó ante el juzgado de garantía la orden de detención, la cual fue materializada el día 12 de septiembre logrando ser puesto a disposición de los tribunales de justicia. Bueno, Pato Carina, ¿qué fue fundamental acá para ubicar a este sujeto? Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Las Condes que como siempre aportan información vital para las investigaciones que realiza la Fiscalía, en este caso la Fiscalía Oriente de focos investigativos que logró detectar características muy destacables de este sujeto. Un yoki que fue recuperado en su domicilio cuando se hizo el allanamiento por parte de la Policía de Investigaciones y otras vestimentas que coincidían con las que utilizaba este sujeto para realizar los delitos. Vamos a escuchar declaraciones también de la alcaldesa de Las Condes que da cuenta del aporte importante de la tecnología en el sector de seguridad del municipio que son aportados posteriormente a la PDI y también a la Fiscalía y que en este caso dan el fruto que es detener a este peligroso delincuente que atacaba constantemente locales en el sector oriente de la capital. Escuchemos. Gracias a todas las imágenes y analítica que nos levanta la red de cámaras municipales es que se pudo hacer un seguimiento de este sujeto que no solamente cometía delitos en la comuna de Las Condes sino que también en la comuna de Providencia y de Ñuñoa. Las imágenes permitieron rastrear los movimientos del sujeto entender cómo llegaba la comuna, cómo salía de ella ocupando principalmente el transporte público también identificar al menos en la comuna de Las Condes por las cámaras municipales cuáles eran los locales comerciales que permanentemente atacaba o llegaba a ser los delitos y el modo de operar. Bueno, Pato, Karina, llama la atención el descaro de este sujeto llegaba en transporte público, sigue en transporte público realizaba asaltos realmente de muy poca monta y lamentablemente en uno de ellos incluso realizó un abuso sexual en contra de una subvíctima. Va a ser formalizado este sujeto probablemente por su peligro la Fiscalía va a solicitar una medida de alta intensidad una medida cautelar probablemente de prisión preventiva y con respecto al otro procedimiento destacar también lo que está haciendo la policía en las calles tratando de sacar a delincuentes muy peligrosos hablamos constantemente de los homicidios ya la subsecretaría del interior entregaba una cifra alarmante 600 delitos en lo que va el primer semestre de ese delito muy grave como es el homicidio bueno, este sujeto detenido tenía dos órdenes pendientes por delito de homicidio por eso la importancia de detenerlo y por eso también el contexto de esta balacera que se produce ahí en el empalme de la costanera norte con calle Santa María y también con autopista central. Sí, un procedimiento exitoso da buenos frutos a lo que tú nos comentabas y además en el segundo caso hay una investigación donde es muy importante el uso de la tecnología para posicionar a este sujeto se permiten determinar además sus características sus movimientos y de esa manera es que finalmente se le logra dar captura muchas gracias Max gracias Max ¡Buenos días! ¡Qué linda! ¡Les quedó la cortina! Buen día Carola ¿Cómo están? Muy buenos días nosotros ya estamos calentando motores aquí en las fondas del Parque O'Higgins donde estuvo el presidente anoche precisamente aunque nos quedan varias horas de espera porque recién a las 15 horas los fonderos ya van a abrir de manera oficial para comenzar a recibir a la gente pero anoche como decíamos de todas maneras hubo muchísimos invitados 1.200 en total todavía están las sillas puestas acá en el escenario central que se va a tener que despejar durante el día porque ese es el que se va a ocupar para los distintos shows artísticos que se van a realizar acá lo más esperado de la noche con esta inauguración oficial de las fondas del Parque O'Higgins siempre es la cueca ¿cierto? el primer pie fue protagonizado por la alcaldesa de Santiago Irací Hassler y el presidente Gabriel Boric yo diría, no sé qué opinan ustedes hubo varias reacciones sobre todo en redes sociales luego de ver esta presentación que lo hicieron bastante bien cumplieron ¿cierto? nadie se equivocó hicieron todos los pasos correspondientes pero insisto no sé qué opinan ustedes Karina y Pato pero yo siento que les faltó un poquito el tema del vestuario la alcaldesa se veía muy bien ¿cierto? con ese vestido pero era de un solo tono era de color azul a lo mejor habría faltado un vestido típico a lo mejor uno de chinita o de una guasa elegante y el mandatario también él sí que no tenía absolutamente nada puesto como accesorio típico dieciochero ¿cierto? porque podría haber utilizado a lo mejor un sombrero que es lo que han hecho mandatarios anteriormente pero yo siento que con el baile cumplieron se aprobaron yo creo tiene razón la Carola no habíamos reparado en eso porque estuvimos hablando del baile en primera página pero nos quedamos ahí nomás por patóngulo no nos fuimos a la vestimenta yo creo que claro el vestido del alcaldesa hubiera ganado mucho si se hubiera puesto por ejemplo un cinturón o algo que cortara el vestido y que a lo mejor tuviera alguna alusión con un copiwee algo una suerte de faja sí ¿qué te está pasando Carola Garrido? ¿qué pasó Carola? ¿qué te pasó? se le cortó el retorno llámela de nuevo por favor llámela de nuevo eso otro aspecto tanto la conozco claro hay un tema que es el baile propiamente tal la cueca la indumentaria también que es importante yo te diría que en el caso del presidente Boric que acá él recibe clases a mí me llama la atención por ejemplo el brazo el brazo izquierdo que siempre lo tenía él como un poco caído él incluso pudo ver no sé si se le olvidó o no le habrán recomendado como que a uno le sobra un brazo ¿te has dado cuenta? es que la mano izquierda por lo general se usa acá en el pecho uno siempre se toma la camisa o la manta yo no puedo discutir nada aquí porque por angulo baila cueca entonces es un experto el gesto claro tiene toda la razón tenía que haberse agarrado la chaqueta a lo mejor y ahí no le hubiera sobrado el brazo pero ¿qué nos pasa al común de los mortales cuando bailamos y cuando bailamos cueca nos sobra un brazo igual que cuando uno se saca una foto nos han dado cuenta que uno uno se pone un brazo en la cintura y el otro como que cayera como es como suelto entonces ya nos están apurando vamos a escuchar era ahí era aquí en la solapa vamos a escuchar lo que dijo el presidente porque además al término de su discurso hizo una una paya unas décimas ¿no es cierto? vamos a escuchar porque se refirió a la contingencia también juntos nos damos apoyo el 18 es un impulso para trabajar a mucho pulso y construir el desarrollo para sortear bien los escollos compatriotas les oímos y cerrando los animos a brindar con tantos miles comprometidos con Chile hoy y mañana seguimos ¡que viva Chile mierda! el chilenismo no lo habíamos escuchado completo con el chilenismo no lo habíamos escuchado Carola ahora sí te tenemos de vuelta sí ahora sí se me había caído el retorno se me había apagado oye estábamos compartiendo ahí la apreciación que tenía sobre el vestido sí pero Carola ¿tú sientes que el presidente del senado se robó la película porque aquí dicen que el que más con más gracia bailó fue Álvaro Elizalde que estaba en segundo plano claro él estaba un poquito más atrás tal vez no se veía tan bien pero sí logró llamar la atención por lo que ustedes decían como se dice un buen chileno le puso color ¿cierto? le puso color para bailar la cueca y bueno su participación también generó varios comentarios sobre todo en redes sociales es que yo creo que en realidad todas las autoridades que vienen a la inauguración de las fondas del parque O'Higgins saben que los ojos van a estar puestos en ellos que todo el mundo va a comentar cómo lo hicieron si se equivocaron o no hay casos emblemáticos recordados ¿cierto? entonces yo creo que todos se dieron el tiempo para poder ensayar de hecho habíamos difundido en la semana también unas fotografías porque no hubo videos eso se guardó la sorpresa para ayer en la noche del presidente con la alcaldesa de Santiago ensayando precisamente el pie de cueca que iban a presentar aquí en las fondas un ensayo que se desarrolló en uno de los salones del palacio de la moneda pero claro en el fondo todos los que se suben a ese escenario a bailar saben que los van a estar mirando y por lo tanto tiene que haber una mínima preparación sí como dice el presidente lo estoy citando literalmente otra cosa es con guitarra como le han dicho a él en más de una oportunidad y distinto es bailar con público bailar con público y con la presión de todo Chile mirando este baile ahora tengo que decir algo Álvaro Elizalde es talquino entonces por algo también igual que a nuestro pato angulo saben bailar cueca desde la cuna y esa es una gran crítica a los santiaguinos que ahí se nota la diferencia bueno en este caso el presidente de Punta Arena tampoco ahí se puso tono pero en la zona está en el ADN ahí la cueca en la zona en la zona centro-sur la que concentra a la gran cantidad de personas que saben bailar cueca y lo hacen con gracia así que él se sentía relajado y se notó también en el escenario pero echábamos de menos esto Carola la tradición el ritual la inauguración de la fonda esperar el baile tiene es parte de nuestra idiosincrasia también y no lo vivíamos hace dos años por eso también había tanta expectativa no de todas maneras y es por eso que también seguramente la gente está esperando con ansias la apertura de las fondas aquí ya está prácticamente todo preparado están todos afinando los últimos detalles porque como les decía faltan poquitas horas para que comencemos a festejar aquí en el parque O'Higgins quien hizo declaraciones evaluando también como había sido la cueca como había sido la inauguración fue la recientemente nombrada ministra del interior Carolina Toa quien escuchamos de inmediato no, no lo vi desde allá lo escuché porque estaba afuera esperando para entrar una reunión con él por lo que he sabido está bastante bien encaminada la cueca y se hace de acuerdo a la tradición con la alcaldesa de la comuna que es la anfitrión en esta fiesta lo bonito es que mientras ellos bailan y hacen inicio digamos este fin de semana lo mismo está pasando en todo el país bien yo estaba así ese es mi presidente aprendió mucho 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 avanzó harto se vio muy contento muy tranquilo lo hizo muy lindo de verdad como con la alcaldesa y además con Irina lo dio todo así que se agradece que el presidente se haya esforzado para dar un buen baile se disciplinó así que tenemos un presidente disciplinado hay maestros ustedes saben que en la moneda hay maestros que son históricos y estuvieron ahí para apoyarlo y acompañarlo si eso no lo habíamos mencionado que fue el primer pie de cueca con la alcaldesa pero luego el presidente bailó con su pareja Irina Caramano y ese fue un baile más coqueto cierto ustedes seguramente también lo vieron y que es la esencia de la cueca también es un baile de conquista así se denomina y ellos también respondieron muy bien vamos a volver en un ratito más también del parque O'Higgins para contarles de otro tema de los precios que sabemos que le importa mucho a la gente porque el aguinaldo seguramente no va a alcanzar para mucha celebración y también de la seguridad con estos detectores de metales que se van a instalar para evitar cualquier tipo de conflicto al interior del parque ya entonces se queda Karola Carrillo hoy día su centro de operación es el parque O'Higgins la vamos a estar viendo en Pluto no es cierto Karo así que va a tomar desayuno acampado ya desayuno no pues todavía no abren parece que sí por ahí puede haber un pan amasado pero ya algo conseguiremos oye mención especial para Irina Caramanos también sí porque encuentra el pato que bailó como muy graciosa como decía la Karola y lo otro que estaba ya tomando el pañuelo aquí el pato como corresponde no es cierto por la mitad más por la mitad hizo este gesto era como mucho pañuelo tiene que ser un poco más mira viste no si pato angulo se peina en esto ya Karo vamos a estar contigo entonces en los próximos minutos muchas gracias por este despacho bien vamos a revisar cuando son las 7 de la mañana con 35 minutos cuáles son las claves del día para que estén bien informados me enredo en la manga ya bien y de cara a la celebración de fiestas patrias autoridades dieron a conocer un plan de contingencia para carreteras y terminales de buses la estrategia contempla un aumento en las fiscalizaciones además de otras medidas para prevenir accidentes y atochamientos se proyecta que más de medio millón de vehículos saldrán de la región metropolitana durante estas fiestas y el presidente Gabriel Boric junto a otras autoridades inauguraron las fondas del parque O'Higgins que habían estado suspendidas durante dos años por la pandemia el mandatario dio el vamos a los festejos bailando en tres ocasiones el tradicional pie de cueca instancia en que también recitó una serie de décimas con relación al futuro del país el subsecretario del interior Manuel Monsalve coincidió con los dichos de la vocera de la corte suprema Ángela Vivanco quien sostuvo que en nuestro país el estado de derecho está puesto en jaque por el crimen organizado las palabras de las autoridades hacen referencia a los diversos delitos registrados en nuestro país durante el último tiempo y esto ya ha generado varias reacciones en el mundo político Carabineros logró detener al presunto autor de un millonario robo a un banco que se registró en las últimas semanas el sujeto que actuó de manera solitaria sustrajo más de 260 millones de pesos tras simular ser un cliente e intimidar al guardia del recinto durante esta jornada será formalizado por robo con intimidación varios municipios a lo largo del país adoptaron nuevas medidas de seguridad para las celebraciones de estas fiestas patrias en distintos recintos se instalaron por primera vez detectores de metales en la entrada de las fondas para evitar así el ingreso de armas y otros elementos potencialmente peligrosos y en la comuna de las condes fue capturado un peligroso delincuente que se dedicaba a asaltar locales únicamente atendidos por mujeres el individuo simulaba ser cliente y después procedía a intimidar a las vendedoras para luego sustraer la mayor cantidad de dinero posible y escapar caminando incluso esperaba locomoción colectiva bien ya a esta hora vamos a Londres a tomar contacto con Roberto Cox quien está ahí cubriendo lo relacionado con la despedida de la reina Isabel II y donde se han registrado Roberto kilométricas filas para ingresar a Westminster Hall ¿cómo estás? buenos días hola Roberto good morning Patricio Karina ¿cómo están todos ustedes en sus casas? estamos así empezando la jornada acá en Londres I'm fine thanks está nubladito el día acá en Londres el día de hoy ayer a esta misma hora teníamos un sol radiante pero tienen que saber que en Londres esto puede cambiar en cualquier minuto de repente se nubla llueve sale el sol pega fuerte después hay viento bueno es muy varía mucho el clima dentro de una misma jornada miren les quiero mostrar lo siguiente la fila no para acá en Londres para pasar frente al féretro de la reina Isabel nosotros estuvimos anoche hasta cerca de las 2 de la mañana hora local hora de Londres y esta fila no paraba no paraba y no paró durante toda la noche y ahora sigue y va a seguir hasta el domingo a las 6 y media de la mañana cuando se cierren las puertas de Westminster Hall donde permanece a esta hora el féretro de la reina Isabel y les tengo un dato que les va a llamar la atención Karina Apato miren yo ayer les decía que los organizadores pensaban que esta fila podía prolongarse por unos 8 kilómetros bueno hoy antes de salir del hotel prendo la tele empiezo a ver los canales acá británicos y la prensa británica decía que esta fila ya alcanza los escuchen bien 16 kilómetros 16 kilómetros de largo así que se podrán imaginar ustedes la gran cantidad de gente que quiere decir presente en estos funerales históricos acá en Reino Unido se esperaban como decíamos ya anteriormente entre 750 mil a un millón de personas y si bien la fila fluye rápidamente lo que se puede apreciar en las imágenes de la transmisión oficial es que nosotros hablábamos de 5 a 10 segundos por persona efectivamente eso es verdad pero una vez al interior de la sala la fila fluye con mayor lentitud y los grandes privilegiados son por ejemplo las personas que justo al momento de pasar frente al féretro les toca el cambio de guardia porque ahí la fila se debe detener se produce el cambio de guardia y a quienes justo les toca estar en ese momento pueden estar alrededor de 5 minutos frente al féretro de la reina Isabel y no tan solo 10 segundos ahí la fila se detiene durante un tiempito y luego sigue de hecho al interior de la habitación donde está el féretro la fila se divide en 4 como para avanzar más rápidamente y de hecho ya los organizadores habían dicho no piensen que se van a poder sentar durante la fila acá ustedes pueden ver en la imagen que está todo el mundo de pie porque avanza tan rápido que ni siquiera hay tiempo para sentarse y descansar un ratito bueno Roberto estamos apreciando acá en estas imágenes parte de la forma en que esto se ha organizado con pulseras que ahí están entregando imágenes de apoyo se aprecia además acá en la imagen en vivo que tú nos estás mostrando se ven algunas personas que están ahí entregando algunas instrucciones y hay un instante en que ellos son revisados mucho más minuciosamente ¿no? acá se había hecho incluso la comparación que esto era prácticamente ingresar a un aeropuerto detectores de metales hay elementos que no pueden ingresar sí 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 ayer nos decían eso algunos de los asistentes que hay que pasar un detector de metales y por ejemplo esta persona que tiene acá una sillita estas típicas sillitas de camping generalmente son confiscadas en el primer control de seguridad ya se les quitan las sillas de hecho ayer unos colegas argentinos los vi muy instalados con unas sillas muy cómodas y yo les dije a ver ustedes se trajeron estas sillas desde Argentina ¿por qué están tan cómodos acá? no la gente viene y nos regala las sillas porque saben que no pueden ingresar con estas sillas así que hay colegas que han armado un verdadero living acá en la calle con sillitas de camping con mesas que son regaladas por los mismos asistentes que saben que no pueden ingresar con estos elementos así que ustedes pueden ver acá la gente que tiene muy poquitas cosas en la mano a veces una bolsa con un poco de comida con agua pero lo justo y necesario para que después no se las quiten en la entrada en los controles de seguridad pero ya sabemos que desde un principio se supo que al juntarse tanta gente en esta fila que ya alcanza los 16 kilómetros que van a tener incluso 30 horas de espera es una espera muy muy larga pero acá lo viven con mucho entusiasmo para al menos durante 5 a 10 segundos darle un último homenaje decirle adiós a la reina Isabel claro Roberto y ha sido una espera bien exigida no solamente para la gente que ha hecho esta fila eterna para pasar segundos frente al féretro de la reina Isabel sino que también para los guardias de palacio que destacamos con Pato que tienen este gesto ellos mantienen la cabeza inclinada hacia adelante y también el tradicional gorro que los caracteriza tenemos una imagen donde además uno de los guardias se desvaneció pero es de los guardias que está no con el gorro tradicional y típico de los guardias del palacio de Buckingham sino de los que están al frente un guardia que se desvaneció literalmente se empezó a desmayar se desploma y cae prácticamente con la cara no se alcanza a firmar y por lo tanto es parte de lo que le ocurrió por esta larga cantidad de horas que llevan en ese lugar a pesar de que Roberto existen cambios ¿no? ¿cuánto tiempo se sabe hacen los cambios de guardia? la verdad Karina me pillaste con ese dato te lo debo te debo ese dato pero me imagino que debe ser cada hora o cada dos horas te debo ese dato y te debo también el dato de por ejemplo sería interesante saber cuánto pesa el sombrero ese porque tiene que estar con la cabeza inclinada así permanentemente y me imagino que eso debe ser bastante cansador estar mucho tiempo parado con la cabeza gacha así y ese sombrero que es ese casco que es bastante grande y debe ser bien pesado también claro estamos buscando el antecedente porque lamentablemente son situaciones que se producen cuando hay despedidas tan largas como esta también y por lo tanto es parte de lo esperable lamentablemente ¿no? que haya personas que sufran fatiga por las condiciones extremas a las que son sometidos eso es justamente acá se produce una suerte de fatiga de seguro en él y tiene que estar ahí además estoico el resto no se mueve acá son unos guardias que están un poco más alejados los que van a él a poder levantarlo son guardias de infantería pero el resto no se puede mover tampoco por protocolo Marina, Pato sí Roberto sí miren les quiero comentar algo acá muchos sudamericanos chilenos con los que hemos hablado destacan la organización y cómo se respeta acá lo dispuesto por los organizadores de todo esto nadie se cola en la fila de hecho pueden ver acá que no sé si se alcanza a apreciar en la cámara cada uno de estos asistentes tienen una pulsera ahora mismo es de color morado pero ayer era amarilla y en la noche era naranja pero estas pulseras dicen que esto no claro no, más que nada solamente estas pulseras no tienen número pero si tú no tienes esta pulsera no puedes ingresar ya en el primer control de seguridad que está acá a poquitos metros ya te paran y no te dejan pasar pero la pulsera dice que no te garantiza la entrada a la sala es decir que si tú no cumples con las normas de seguridad si hay alguien que puede merecer la sospecha de la policía no entra entonces esta pulsera no garantiza la entrada a la sala y dice en inglés que es estrictamente intransferible y de hecho nos cruzamos con algunos compatriotas que con la habitual picardía criolla nos decían bueno si yo tengo esta pulsera yo la vendería por 200 euros para ahorrarle todo el tiempo de espera a alguien en la fila bueno Karina Pato no hemos visto nada de eso nadie que intente hacer negocios con esta pulsera acá te dan la pulsera te la ponen y con esa pulsera tú tienes que pasar acá y se vive completamente en orden de hecho un turista italiano me decían si esto fuera en Italia y ojo no estamos hablando de Latinoamérica en Italia acá en Europa si esto fuera en Italia esto sería un completo caos sería un descontrol pero acá los ingleses lo viven en completo orden claro es parte por lo que ellos se caracterizan además sí y lo otro es que tenga cada día un color distinto la pulsera también hace que no se puedan revender o que no se puedan traspasar de un día para otro por lo tanto si ya pasó la pulsera del día la pulsera amarilla que correspondía al primer día esa misma pulsera no se puede tratar de usar por otra persona el último día ese sentido tiene también tal vez a ellos Roberto nunca se les ha pasado por la cabeza eso a nosotros sí porque tenemos otra cultura acá en Sudamérica sí pues acá uno conoce dónde se está moviendo ¿no? sí sí pues no es que imagínate si esto yo creo si esto fuera en Chile acá habría un montón de colados habría yo creo que pelear en las filas porque mira yo tal vez fácilmente podría hacerme el leso y tratar de hacerme amigo de alguien meterme en la fila para tratar de pasar antes pero si yo me si yo me coloco en la fila no voy a tener la pulsera así que no voy a poder pasar acá a una cuadra de acá está el primer control de seguridad y ya no podría pasar pero me llamaba la atención al entrevistar y al hablar con varios chilenos que nos hemos cruzado acá que ellos dicen uy bueno ¿cómo será la forma en que me pueda meter por acá para tratar de pasar pidora desapercibido? pero no es muy difícil y yo creo que si uno hace esto acá no sería bien visto acá por todos los asistentes Roberto Pato miren no he encontrado todavía la cantidad de horas que llevan los guardias y cada cuánto se hace la rotación pero encontré otro dato que es súper súper llamativo Charlie Proctor que es corresponsal de la familia real y también editor y jefe de Royal Central informó a través de su cuenta en Twitter que una vez que cae este guardia y que se desmaya pusieron en pausa el recorrido de la gente obviamente le entregaron atención médica pero además se tomó una decisión en medio de la vigilia se tomaron medidas para evitar que ocurran sucesos similares y se les dijo a los guardias a partir de este momento que si uno de ellos se siente mal durante la vigilia solamente haga el gesto de levantar la cabeza que con hacer esto y levantar la cabeza se entiende que se sienten mal para cambiarlo inmediatamente y evitar que alguien más se pueda desmayar y se pueda desplomar como ocurrió con este guardia durante la vigilia un guardia que era la compañía real de arqueros sí así que se están tomando medidas por lo menos Roberto ahí estamos revisando nuevamente la imagen Roberto para que ahí estamos revisando cuando se desmayó quiero destacar lo siguiente quiero destacar lo siguiente acá hay una sola fila pero una vez que bueno esta fila después bordea el río Támesis tiene que hacer un camino muy largo acá recién empezaba en un principio la primera persona que llegó a esta fila estuvo acá a un par de metros pero acá recién empieza a pasar el primer control de seguridad pero después tienen que bordear el río Támesis pasar otro puente dar una vuelta muy muy larga es decir desde este punto estas personas que ustedes ven acá yo creo que van a estar frente al féretro de la reina en dos horas más más o menos pero ha sido tan bien planeado que una vez al interior de la sala esta fila se divide en cuatro para hacer que esto avance mucho más rápido esta fila se divide en cuatro hay quienes quedan un poquito más cerca del féretro que otros ellos la mayoría inclinan la cabeza incluso hemos visto gestos militares gente que intenta rezar pero inmediatamente hay una persona ahí detrás de cada uno de ellos diciendo bueno avancen avancen que hay que ir rápido así que no tienen más de cinco o diez segundos para hacer algún gesto para decir algo y luego decir viaje y está completamente prohibido sacar el celular tratar de sacarse una foto frente al féretro grabar un video eso está completamente prohibido y se vive con sumo respeto al momento de ingresar en esa sala claro que sí parte entonces de cómo se ha vivido esta despedida que recién estamos en el segundo día de apertura de las puertas de esta capilla ardiente para que la gente se vaya a despedir de la reina y tenemos que llegar hasta el 19 de septiembre además en medio de toda esta extensa ceremonia Roberto muchas gracias sin duda vamos a seguir en contacto contigo muchas gracias que estés muy bien que tengas buen día regresamos a nuestra realidad ya en la antesala de estas fiestas patrias vamos a tomar contacto hasta ahora con Carola Garrido y quien nos va a contar además de las novedades en términos de seguridad que van a tener distintas fondas en diferentes comunas de la región metropolitana en el caso acá de la fonda del parque O'Higgins va a contar Carola con detectores de metales Sí, eso fue lo que se anunció ayer en una actividad que hizo temprano la alcaldesa de Santiago que la seguridad va a ser un tema fundamental en los cuatro días de celebración aquí en el parque O'Higgins en los cinco en realidad porque como decíamos las fondas abren las puertas hoy al público a las tres de la tarde le preguntábamos ayer a la alcaldesa en qué consistía esa seguridad y bueno ella hablaba de una comisaría especial que se va a instalar acá para todos los días de celebración se van a apoyar con drones también para desde la altura poder vigilar que no se produzca ninguna situación fuera de lo habitual y por supuesto también con los guardias municipales que van a cumplir una labor muy importante al igual que los guardias del parque que son los que también van a resguardar la seguridad y la novedad era lo que decíamos al comienzo 16 detectores de metales que se van a instalar en distintos puntos de ingreso al parque O'Higgins ya vimos como hay unos torniquetes que se han instalado por una de las entradas peatonales que está ahí en la calle Rondizoni y la idea de eso por supuesto es detectar a aquellas personas que eventualmente vengan con armas de fuego o bien armas blancas para entrar al parque y así evitar cualquier tipo de problema escuchemos lo que explicó al respecto la alcaldesa se han desarrollado iniciativas para poder resguardar la seguridad en conjunto sin duda con las distintas instituciones especialmente con carabineros que van a contar con una comisaría permanente aquí en el parque O'Higgins para ayudar a resguardar la seguridad de todas las personas eso va a tener también detectores de metales drones la comunicación directa de las cámaras que se encuentran al interior del parque con la central de carabineros para que podamos tener el mayor resguardo y que lo que prime en estas fiestas patrias sea la alegría sea la cueca sea el baile sea el encuentro comunitario y que podamos celebrar bien claro yo no sé si ustedes se acuerdan pero hace varios años ya las fondas del parque O'Higgins eran totalmente distintas a como la hemos visto en el último tiempo de partida ahí no había horario estaba la gente prácticamente durante toda la noche durante la madrugada y ahí ya con el exceso de alcohol en el cuerpo se producían varias peleas algunas de ellas sumamente agresivas donde incluso los participantes sacaban armas de fuego o armas blancas y es por eso que ahora entonces se está tomando esta medida aunque hay un horario acotado y hay muchas más medidas restrictivas la idea es no empañar esta fiesta hablamos con un experto en estas medidas de seguridad del tema y esto fue lo que nos contó el arco o la paleta detectora de metales sirve para el control de acceso solamente y el guardia de seguridad no está facultado para poder hacer registros a las vestimentas o a llenar una persona por lo tanto debe sí o sí haber un segundo control con personal policial bueno es parte de lo que dice el experto cierto lo cierto es que ya se están tomando todas las medidas de seguridad la alcaldesa tiene otra actividad también acá durante la mañana así es que vamos a volver a preguntarle sobre este tema cómo van a actuar con la incorporación de estos detectores de metales así que nos encontramos más ratito para entregar también toda esa información bien muchas gracias Carola nos vemos más adelante que esté fiel faltan 6 minutos para las 8 de la mañana y vamos a tomar contacto con Marcos Orellana lo habíamos prometido está en el terminal de buses para contarnos cómo está la situación a esta hora Marcos caótica es la situación a esta hora de la mañana mira Karina te voy a dejar con imágenes en vivo nuestro camarógrafo Fernando Pinto hay bastante gente sobre todo pensando que faltan pocos minutos para las 8 de la mañana y donde incluso hay algunas ventanillas que tienen un papel una hoja y que indican que ya no hay venta de pasajes hay bastantes pasajeros que se han encontrado con esta lamentable sorpresa como buen chileno todo para última hora quisieron llegar a la vida finalmente al terminal de buses donde se espera que salgan cerca de 350 mil pasajeros solamente desde el terminal de buses 500 mil vehículos también de la región metropolitana algo que claro va a tener a las autoridades bastante expectantes sobre todo con el tema de la fiscalización vamos a consultar vamos a preguntar hacia donde se dirigen este bus si no me equivoco va a San Vicente de Taboatá hola buenas hola va hacia San Vicente si los pasajes como están caros cuanto cuesta normalmente salen como 7 mil o sea 6 mil y salieron 8 mil super caro y cuando regresa el otro martes el otro martes y ya compraste los pasajes también al tiro de regresión no pero pensamos comprarlos ya no más porque después de que se acaben y después ya no nada más gracias me dice tu nombre Isabel gracias Isabel mira hacia San Vicente de Taboatá acá al lado en la región de Ojin en menos de dos horas ya está en San Vicente de Taboatá pero hay bastantes personas con lo mismo que se han quejado con respecto al al precio de los pasajes hola estamos en vivo para televisión lo molesto muy cortito hacia donde se dirige a las cabras hacia las cabras estamos puros preguntando a la región de Ojin ¿cuánto costó el pasaje? 9 mil ¿y cuánto cuesta normal? es que primera vez viaja para acá es de los sauces ya ¿y regresa cuándo? el día 19 a las un cuarto o a las tres super muchas gracias claro esas son finalmente las opiniones de los mismos pasajeros quienes están esperando retomar su viaje en dirección hacia sus puntos más específicos para disfrutar estas fiestas patria vamos a escuchar precisamente las declaraciones del ministro de transporte que hace pocos instantes conversó con nosotros lo que hemos tratado de trabajar es por un lado anticiparnos a esta salida de estimamos cerca de 500 mil 500 mil vehículos un poco más al menos de la ciudad de Santiago y 350 mil personas que van a ocupar los buses para salir de Santiago en el caso de los vehículos que salen el ministerio de obras públicas ha gestionado una serie de medidas para poder hacer más ágil la circulación de los automóviles por un lado fomentando que la gente use periodos que no son los de mayor congestión y para eso está el peaje a Luca en horarios de menos demanda de menos flujo y también el gestionar la autopista en 3x1 de modo de poner más vías en el sentido que salen de las ciudades mucho movimiento entonces a esta hora en el terminal de buses como nos muestra Marco Orellana incluso con pasajes que para algunos sectores ya deben estar agotados para algunas ciudades ¿sabes qué Patricio Angulo? estamos en todos lados estamos en el terminal de buses nuestros equipos desplegados claro absolutamente desplegados también les vamos a mostrar a continuación lo que está pasando en la ruta 5 a la salida de Santiago y en la ruta 68 donde hay alto tránsito vehicular por lo menos de manera fluida y constante pero ahí está parte de lo que está ocurriendo en muchos sectores ¿no? esa imagen a piso es la ruta 68 claro y la imagen del dron ahí tenemos nuestra la pantalla dividida terminal de buses a este lado a este lado terminal de buses ruta 68 y tenemos acá al otro costado ahí la imagen del dron de la ruta 5 con la salida de Santiago y se ve bastante movimiento ya a esta hora son miles de personas las que van a salir durante estos días así es que el llamado es a planificarse y una conducción responsable claro que sí para pasarlo bien en estas fiestas evitar los accidentes por favor con responsabilidad designe de su grupo familiar una persona por cada día son cuatro días de celebración si van a salir designen una persona que sea la encargada de conducir y de esa manera sea esta una celebración feliz y segura y es majadero pero si va a ingerir alcohol no maneje tal cual vamos a despedir de esta manera nuestra edición de noticias por supuesto agradeciéndoles que se hayan informado con nosotros seguimos ahora por Pluto TV hasta las 9 y media para que nos sigan acompañando que tengan buen día buen día chao chao felices fiestas eso chao 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 chao